El mover de Dios es lindo En la vida del creyente fiel Aunque a veces hay pruebas amargas Mas al fin hay un sabor a miel Yo nunca he visto un escogido sin respuestas Porque en todo Dios le muestra una solución De las cenizas el clama y Dios le atiende Le protege, le defiende Con sus manos poderosas Usted es un escogido Y su historia no acaba aquí Usted puede estar llorando ahora Pero mañana usted va a sonreír Dios te levanta de las cenizas y del col Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido Y usted va a ver la mano de Dios Exaltarle Quien le vea a usted dirá Es sin duda un escogido Dirán que para vencer has nacido tú Y ya sabían porque en ti veían la cara de un gran vencedor Y que si Dios quiere actuar Nadie puede impedir Entonces usted verá cumplir cada palabra que el ojín le habló Quien le vio pasar por prueba y no le ayudó Cuando le vean bendecido se arrepentirán Estarás en escenario y ellos en el público Mirarán al gran Jesús brillando Ven usted Él sabe que en su pensamiento usted va a decir Mi Dios sí vale la pena hacerte siempre fiel La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo Pero mi victoria hoy tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Mi victoria hoy tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Mi victoria hoy tiene sabor a miel Dios te levanta de las cenizas y del polvo Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido Y usted va a ver la mano de Dios Exaltarle, quien le vea a usted dirá Es sin duda un escogido Dirán que para vencer has nacido tú Y ya sabían por qué te veían la cara de un gran vencedor Y que si Dios quiere actuar nadie puede impedir Entonces usted verá cumplir cada palabra que el ojín le habló Quien le vio pasar por prueba y no le ayudó Cuando le vean bendecido se arrepentirán Estarás en escenario y ellos en el público Mirarán al gran Jesús brillando Ven usted, Él sabe que en su pensamiento usted va a decir Mi Dios si vale la pena hacerte siempre fiel La verdad es que mi prueba tiene un gusto amargo Pero mi victoria hoy tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Mi victoria hoy tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Mi victoria hoy tiene sabor a miel Gracias.